Resumen de noticias. Policías liberan a los transportistas. No fue necesaria la audiencia cautelar como se había anunciado este lunes. La demanda del sector continúa, exigen mejoras en las vías. Continúan los bloqueos hacia el Beni. Los choferes no permiten el paso vehicular en Cuatro Cañadas, San Julián y Guarayos. Exigen la presencia del ministro de Obras Públicas. Comerciantes hoy se concentran. Convocan a una reunión masiva en el Coliseo John Víctor Blanco. Se oponen al traslado del mercado a la ramada que se realizará en marzo. Determinarán seis más culpables. Policías investigan los abusos cometidos a una menor en el penal de Palma Sola. Su madre se quitó la vida y su padrastro se ha acusado por violación. Sesión de honor por Santa Cruz. El gobierno municipal hizo un reconocimiento a Monseñor Sergio Gualberti. Las autoridades recordaron los 457 años de fundación. La policía convoca a 192 personas. Están identificadas en más de mil imágenes de los alrededores de la explosión en Oruro. El gobierno ofrece 150.000 bolivianos de recompensa. Convocan a acto de desagravio. El obispo de la diócesis de Oruro lanzó la invitación para este jueves primero de marzo. Rilda Paco, la artista plástica, pide garantías. Neymar está en duda frente al Real Madrid. El delantero del PSG sufre 15 de tobillo y fisura en el quinto metatarchiano. El partido de la Champions se juega en una semana. Oriente logró la victoria. Derrotó a Universitario de Zucre por cuatro goles a dos. Ahora se prepara para el Superclásico frente a Brum. En el partido está programado para el próximo jueves. Noche final del Miss primero de mayo. A las 20 horas empieza la pasarela del concurso que tiene en competencia a 11 candidatas. Resumen de noticias.